Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, Presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Gracias, Presidente. Perdón por romper un poco el tono histórico, anecdotario del país. Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo, pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista, no lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle. Y voy a leer, lo voy a hacer rápido y no me llevo más que cuatro minutos. Cuando comenzó su gobierno, le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas, o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió, lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado. Lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que sólo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado «Falsean datos de Sembrando Vida», difundido en la crónica de hoy, el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quien en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese Estado y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace dos meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín ¿Se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde Sí, tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los Estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero no tengo yates ni empresas para estafar al erario lo único que tengo es credibilidad, presidente y la voy a defender contra viento y marea Le he presentado aquí decenas de casos algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos Le pido por favor, presidente con el corazón en la mano que jamás se atente contra nuestra inteligencia que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad Durante los últimos meses con ayuda de servidores públicos beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida un programa que todos todos los entrevistados sin excepción consideran sumamente valioso pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales deficiencias en el empadronamiento y en el caso específico de Tlaxcala que es el que ahora hablamos registro de datos falsos Termino con dos preguntas, presidente que son de respuesta corta y lógica pero al menos a mí me sirven o me alientan para justificar mi presencia aquí Una Los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos para borrar cualquier duda para que de viva voz se entere de la situación ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí Que vean a Javier May Los va a recibir Ok Tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas Y segundo Segunda pregunta ¿Refrenda usted con dos años y ocho meses en el gobierno su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí Sí La crítica es fundamental Es básica Nos ayuda mucho a purificar la vida pública Incluso hasta la crítica política hasta el despropósito hasta el invento nos ayuda porque eso es consustancial a la democracia Lo otro el no hablar es dictadura Entonces completa libertad de expresión de manifestación de las ideas y la democracia también es pluralidad es discrepancia no es pensamiento único lo que siempre digo es garantizar el derecho a disentir Entonces adelante Muchas gracias Este es un ejercicio para eso A mí me ayuda mucho porque el poder cuando no hay principios cuando no hay ideales atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos ¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios? Alguien ocupa un cargo y se marea se suben a un ladrillo y se marean se olvidan de que somos servidores públicos decía Morelos siervos de la nación y luego si no hay principios no se resisten las tentaciones del dinero hay veces que se trata de gente excepcional que viene luchando durante todo el tiempo y claudica y esto lo precipita el poder entendido no como la posibilidad de servir sino como prepotencia prepotencia superioridad autoritarismo entonces es un proceso y ustedes ayudan mucho y no hay intocables nada de que no se puede tocar al intocable no solo es que se garantice siempre el derecho de réplica y que haya debate porque antes lo que había era campañas y las hay de linchamiento de los medios vean el universal cambio tan este radical un gran viraje de ser un medio oficial oficioso subordinado por completo al gobierno al poder de repente se convierte en un periódico por entero opositor al gobierno pero no importa ojalá y sea auténtico que no sea por dinero necesitamos opositores es necesaria la oposición pero no a traficantes de el derecho de prensa de la libertad de prensa o quienes trafican con la libertad de expresión o sea usan la libertad de expresión para negociar ese es un periodismo mafioso pero la crítica es importantísima y la transparencia que es otra regla de oro de la democracia y este aquí siempre van a haber espacios a mí presidente a daniel blancas su servidor es estas palabras pues son lo que lo alientan a seguir el trabajo periodístico muchas gracias sí este y no dejen de venir todos y también recuerden una cosa no perdamos de vista tenemos a un auditorio ahora es como si nos están viendo como si nada más en las redes que tienen que ver con nosotros con el presidente son como dos zócalos llenos así son las mañaneras y además de otros medios entonces a mí me ayuda mucho porque primero no nos encerramos no estamos nada más escuchándonos a nosotros mismos de por sí yo salgo y estoy escuchando siempre la gente pero ayuda segundo me sirve para tomar acuerdos y que los servidores públicos estén atentos tercero me interesa mucho el debate mucho y por si fuese poco garantizamos el derecho del pueblo a la información que la gente tenga información y que no lo que se dice aquí es ya la verdad absoluta irrefutable no no hay hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes pero esto es la forma también de que nosotros explicamos el porqué de las cosas ahora que estoy explicando el tren maya fíjense lo que son las campañas en contra nuestra mi hijo Jesús cuando estaba la campaña de que el tren maya destruía la selva yo explicando quizá no lo suficiente de que el tren iba por el derecho de vía del ferrocarril del sureste que se construyó a mediados del siglo pasado y que en vez de afectar la selva o el monte alto que existe se iba a cuidar y se estaba replantando se están sembrando miles de hectáreas en todas las reservas de árboles maderables como nunca pero Jesús este por sus amigos conocidos y demás me emplaza y me dice ¿por qué el tren maya si se va a afectar la selva? ya tuve que explicarle mira no se va a afectar nada va a ser así 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 y esto es para beneficiar a la gente y también para cuidar el medio ambiente porque la propaganda aturde confunde Jesús tengo esa dicha enorme de que pues como todos los niños adolescentes son muy despiertos muy avispados entonces cuestiona y pero si se le argumenta se les explica hace poco me empieza a decir ustedes viven del IVA ¿de dónde saca esto? tú vives del IVA compañeros tú vives también del IVA pues sí yo vivo del IVA y vivo del impuesto sobre la renta pero a ver a ver a ver a ver ¿cómo está esto? es un movimiento que existe donde pues nosotros vivimos de los impuestos pues sí pero es subrayado por ciertos sectores opositores a nosotros entonces le tuve que explicar y como soy perseverante ya la tercera vez me dijo ya papá no soy tonto ya le entendí ah bueno es como el que se va a vacunar con esa mentalidad que no nos quiere y ahí se le va se le vacuna y le está diciendo a la enfermera y por qué se tardan un tanto son mis impuestos es tu deber en cambio una gente pobre humilde sabiendo de que es su presupuesto se le pone la vacuna y dice muchas gracias es un poco lo que veíamos y es lo que está en la profundidad de este debate lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos que insulta a un funcionario de la embajada de Cuba de derechos humanos y le dice dos cosas que no puedo repetir pero se puede pensar es él no él ni se dio cuenta lo ven normal es una formación y el asunto es que no es sólo él es un sector que tiene esa mentalidad clasista racista que antes se escondía con la hipocresía y ahora como están brotando las pasiones sale pero qué bueno porque no podemos estar metiendo la basura debajo de la alfombra no vamos a sincerarnos fuera máscaras porque al final de cuentas eso es lo más importante de todo el cambio de mentalidad y cuando menos que nos demos cuenta hay gente que piensa de que robar es lo más natural el que no roba es un tonto tiene eso aprovecha ahora que tienes oportunidad no seas tonto es una mentalidad afortunadamente no pudo destruir toda la reserva de valores culturales que hay en nuestro pueblo la honestidad que hay en nuestro pueblo pero si creció mucho esa nube negra durante el periodo neoliberal mucho mucho entonces el cambio de mentalidad repito es lo más importante de todo y es una especie de enajenación que se instaló en donde cuánto tienes cuánto vales y los principios y los ideales eso como decía el alazán tostado la moral es un árbol que da moras y que sirve para pues eso creció mucho entonces tenemos que debatir sobre eso que es muy importante sin odios sin rencores sin confrontación sin violencia nada más el puro debate esto que yo decía como es posible que no sólo existan corruptos sino que tengan una base de apoyo muy grande yo estoy de acuerdo que el que se beneficia de la corrupción claro que no estoy de acuerdo este puedo entenderlo que digan no pues yo me estoy beneficiando pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y sin embargo apoya la corrupción están ahí militantes apoyando pero lo tuyo es muy interesante y ojalá y todos presenten lo mismo aquí y con total apertura ya me voy voy a hasta voy a chilapa chau